Decíamos que los gallinazos tratando de comerse otro perro que han tirado allá y la estrategia de este gallinazo es montarse encima de él para poderlo comer porque el perro flota, pero él no puede flotar en el agua. Entonces se monta en el perro y empieza a picotearlo y le va dando vueltas. Si lo voy a decir en YouTube, si lo voy a decir en el Facebook, en la naturaleza. La comunidad que arroja sus mascotas a las quebradas, a los espacios públicos, obviamente causan este problema. El gallinazo está tratando de comerse algo del perro, tiene que montarse encima del cadáver para poder tratar de consumirlo. Obviamente no pueden venir otros gallinazos porque están en la parte del agua. El gallinazo sigue aquí encima del cadáver del perro, tratando de picotear. Tiene que hacer una estrategia muy inteligente. Encima del cadáver y va a llegar el momento en que va a comer un pedazo, pero no va a quedar espacio para que se sostenga.